El alcalde Ritter López realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil CDI, donde se ultiman detalles para ser entregado. Uno de los mejores del país, indudablemente, el más grande junto con el de Tunja para 500 niños y niñas de 0 a 5 años. Una construcción hermosa con todas las especificaciones técnicas de bienestar familiar, que no tiene nada que envidiarle a un jardín infantil en el mundo entero. Una belleza, y lo más lindo de todo, que está construido en la Comuna 1, para 500 niñas y niñas de estratos populares, gente humilde, que de otra manera tendría que dejar su hijo encerrado, donde un vecino o en la calle. Ahora van a tener esa posibilidad de tener, con todos los juguetes, el apoyo técnico, alimenticio, psicosocial a estos 500 niños y niñas. Junto a esta, se entregarán otras importantes obras el próximo mes. Estamos solicitando al presidente, nos van a asignar la fecha para que en el mes de principio de julio o finales de junio, podamos venir a inaugurar cuatro obras importantes para la ciudad, que son el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, la Ciudad de la Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez, este Centro de Atención para la Primera Infancia de la Comuna 1 y el Cuartel de la Policía.